Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por estarnos viendo como siempre, como todos los días, y hoy nuevamente está con nosotros la presidenta municipal de Huefotzingo, y además presidenta saliente y presidenta electa, Angélica Alvarado. ¿Cómo estás Angélica? Muy bien, muchas gracias chicos, gracias Jonah. Como siempre las presentaciones de Jonah, me faltó. Es que ya no fue presentación campañera, porque había que ponerle en junio para decir, mi reina chula, voten por eso, si no, voten por eso. Muchas gracias. Bien, muy contenta, muchas gracias por estar con ustedes, y pues a la orden. Oye, pues platícanos, bueno, fíjate que algo que nos ha llamado mucho la atención, y por lo cual es una de las partes que tenemos aquí hoy, es, ¿qué sucede con la entrega de recepción? Porque pues, al momento de reelegirse los presidentes municipales, pues, ¿qué sucede, no? Llega el presidente saliente, en este caso eres tú, y la presidente del entrante eres tú. Entonces, ¿cómo va esta parte de las finanzas de la entrega de recepción? ¿Qué va a suceder ahí? Ah, te comento, pues, en este sentido, obviamente, aunque la entrega de recepción es a, diríamos, a mí misma, por un tema de orden y también por tema de ley, pues tengo que hacer este cierre, ¿no? De manera ordenada, como tú lo dices, de manera transparente. Todas las áreas están en ese deber, inclusive ya se está preparando todo este proceso de entrega de recepción, y el 15 de octubre, que propiamente marcan la ley como el día para hacer este acto, pues estará citando a la gente tanto de la auditoría del Estado, como de Contraloría, como de por sí manda el protocolo para que se pueda hacer esta entrega y, pues, hacer un cierre, insisto, ¿no? De manera ordenada y transparente de esta primera etapa 2018-2021. En esta entrega de recepción, ¿habrá algún cambio sustancial? No sé, seguramente algún cambio de secretarios, en direcciones, ¿qué va a pasar? ¿Podemos saberlo? Claro que sí. Un adelanto. Sí, ya le estás avisando los cambios, ¿no es cierto? Se va a hacer, de entrada es un cambio de todos los regidores, porque solamente nos reelegimos el síndico y tu servidora, en este caso todos los regidores cambian, pues también entran nuevos regidores también que son la representación proporcional de otros partidos, y pues obviamente ellos también van a ser testigos de esta entrega-recepción. Claro. También comentarte que en las diferentes direcciones se van a hacer ajustes, inclusive en este proceso paralelo que ya estamos haciendo de cierre de entrega-recepción, estamos ya por áreas evaluando los proyectos que en su momento se les va a dar continuidad, los que se van a modificar y los que de plan dijimos, ¿sabes qué? Este proyecto pues ya se corta, ¿no? O es su fin. ¿Para qué? Para que vayamos haciendo no solamente un tema de indicadores, metas, pero también de presupuesto, ¿no? Porque hay muchos proyectos que tenemos en el tema de infraestructura, de educación, sobre todo también de bienestar y de mujeres, que tenemos que ir arrastrando el lápiz, ponerle números, porque tres años suena como muchísimo, pero en la práctica el tiempo pues se va volando y lo que queremos es que las áreas ahorita no solamente se pierdan estos meses, sino que al contrario, ¿no? Que en este ejercicio de continuidad pues aprovecha al máximo el tiempo que tenemos. No, y además... Es que nos quedamos lados. Corte. Y además, como dices, es importante darle continuidad a lo que funcionó y renovar o proponer cosas nuevas también pues para que la gente no diga, ah, pues es más de lo mismo, ¿no? Exacto. Exactamente. Hay proyectos que ahorita dentro de campaña estuvimos haciendo propuestas como el pues acrecentar el Empodérate Mujer bajo el programa de la Canasta Rosa, que va a ser un programa de entrega de vales de despensa para que las mamás con niños menores de tres años puedan cambiar por leche y pañales, sobre todo en el tema de salud vamos a ampliar nosotros los servicios con las casas de salud en colaboración también con el Estado, vamos nosotros por parte del municipio a pues a contratar y a pagar un médico pediatra, un médico general que va a estar no solamente en cabecera sino también en juntas auxiliares como Santana, Chalmimi, Lulco, así te podría decir muchísimos programas que tenemos en las diferentes áreas pero sobre todo estos dos que te acabo de mencionar que son fundamentales y sobre todo también en el tema de educación que pues ya hemos tenido reuniones con los docentes y que te insisto, ¿no? Nosotros durante estos tres primeros años hemos trabajado a través de las sesiones de gabinete, cada área tiene sus indicadores, sus metas, se evalúa cada uno cada mes para ver cómo llevan su avance y justo a eso me refiero, ¿no? A que ahorita en este proceso de pues replantear diferentes proyectos, cada área pues está proponiendo que se queda, que se cambia, que se va. Que funciona y que mejoramos. Exactamente, ¿no? Porque tú bien sabes que lo que no se mide no funciona, ¿no? Entonces, algo que les he pedido mucho a mis directores pues que se metan en esta sintonía de ser cada vez más ordenados, que vayamos sobre un rumbo muy claro porque insisto, ¿no? Tenemos la oportunidad de estar tres años más, pero eso no significa que caigamos en una zona de confort, sino al contrario, les voy a exigir más. No, está bien. Ah, no, es claro. Y además. Mano dura. No, pero además deben de saber, uno podría pensar que Angélica Alvarado después de la intensa campaña que tuvo. Se agarró sus vacaciones. No. El lunes ya estaba ahí a primera hora. Ya estabas ahí chambeando. ¿Por qué no te agarraste cinco minutitos o qué hiciste? Mira, no es posible. La verdad es que hay muchas cosas que ir atendiendo. Si bien en los primeros días estuvimos, pues bueno, checando este proceso de la entrega del acta y la constancia, ¿no? De mayoría. Atendiendo a los grupos. Ahorita pues estamos regresando ya a las juntas auxiliares. Claro. No solamente agradecer, sino con trabajo, ¿no? El día de ayer estuve. A revisar qué falta todavía, ¿no? Exactamente. Estuve ayer en Santa María Tianguistenco entregando a 200 mamás cabezas de familia leche como parte del programa Empoderar a tu Mujer. Y pues hoy voy a estar en San Miguel Tianguizolco y así, ¿no? O sea, no hay tiempo que perder, ¿no? Sí hace falta ya un poco de descanso, inclusive sí me enfermé un poquito. Un desestrese. Pero la realidad es que hoy tengo el doble compromiso de que soy la primera presidenta reelecta en el municipio, al igual que algunos que buscamos la reelección en el estado, que confiaron en nosotros que a pesar de diferentes circunstancias, pues bueno, se incrementó no solamente la participación ciudadana en esta elección, sino también el número de votación con el cual gané esta elección. No es por presumir, pero sacamos más votos inclusive que en la elección del 2018, ¿no? No es por presumir, pero miren. No es por presumir, pero la verdad es que arrasamos en todas las secciones electorales, todas las juntas auxiliares, cabecera prácticamente, se ganaron todos los barrios. Entonces eso habla de que la gente no solamente confía, quiere que demos resultados de manera inmediata. Y también es muy bueno para ustedes porque finalmente tú, por ejemplo, ahora en este nuevo periodo tienes que demostrar que es buena la reelección, o sea, que cuando alguien quiere chambear, que cuando alguien quiere trabajar, vale la pena que la gente vuelva a votar por esa persona. Sí, existe este estigma del sufragio efectivo no reelección. Desde Porfirio Díaz, no más. Que en su momento, pues, la gente, ¿no? Como que no le hacía clic. Pero ya cuando se explica, tú bien dices, ¿no? En este tema de continuidad, la verdad es que los municipios, este periodo de tres años es muy corto. Cuando quieres hacer una transformación profunda dentro de una ciudad, créeme, tres años no son suficientes, ¿no? No, y entre que van tomando colmillos, sabiendo por dónde. Hay unos que llegan al tercer año y... Hay unos que ya llegan con el colmillo bien retorcido, ¿no? Bueno, pero en el buen sentido, en el buen sentido. Yo decía, como este tema de bajar recursos, saber por dónde, conocer exactamente las necesidades de la población. Hay gente que llega al tercer año sin saber qué onda con su municipio. Sí, desafortunadamente, ¿no? Sí, hay de esos casos, pero en este sentido, insisto, ¿no? El tener un periodo más amplio te permite hacer mucho más cosas, asignar recursos a un corto y mediano plazo y que, pues, también te da pauta para darle continuidad a proyectos, como decía ahorita, ¿no? Que valen la pena darle para adelante como los temas de bienestar de mujeres, el tema del campo, que en un corto tan, un tiempo tan pequeño, de tres años, créeme, no te da. No, no. Y ahorita con pandemia, pues, estuvo más complicado. Es lo que te iba a preguntar. Oye, y de hecho, tres nuevos proyectos, o sea, proyectos que fuiste recabando en campaña, que ya los vas a implementar, como las luminarias LED en el ayuntamiento, bueno, en la vía pública. En la nueva clínica. En la nueva clínica. Esto es muy importante para la educación, ¿no? El campus del IADEP. Del IADEP. Del IADEP. Y, pues, el regreso a clases, pospandemia, o bueno, con la pandemia. Sí, pues, es que ahorita, por ejemplo, ¿qué nos permite en esta parte de continuidad? Que tenemos certeza que, pues, aunque llegue octubre, no va a haber un cambio. Entonces, nos da pauta para programar, para trabajar ahorita de la mano con los docentes. Inclusive, hace dos días, tuve una reunión con varios directivos de escuelas de Huejotzingo, donde platicábamos el regreso seguro a clases. Como, ¿cuántas escuelas hay en Huejotzingo? ¿Cuántos alumnos tiene? Más de ochenta. Tenemos alrededor de veinte mil estudiantes entre educación básica y media superior. Eso es lo que siempre me impresiona de Angélica, ¿eh? O sea, nada de que se saca el acordeón, no, de, ay, después te paso el dato. No, mira, acá luego, luego, no la agarras de bajada nunca. A ver, pero sí trato siempre de traer como los datos que son importantes siempre a la mañana. Veinte mil alumnos. Más de veinte mil alumnos alrededor, entre educación básica y media superior, y simplemente en educación superior, que tenemos la UTH, tenemos un plantel de alrededor de tres mil estudiantes. ¿Y cómo le van a hacer, cómo le vas a hacer, pues, para garantizar este regreso seguro a clases? Mira, la verdad es que hemos hecho muy buen equipo con los docentes, con los cuales ya hubo pláticas durante este proceso electoral. Agradezco a la presidenta suplente, a Xochitl, que también, pues, estuvo al pendiente. ¡Qué bueno! Ella le dio continuidad a estos temas con las escuelas. Entonces, ya hubo, desde ese momento, ya estoy hablando de casi mes y medio atrás, acuerdos de entrega de gel, cubrebocas, jornadas de sanitización. Otras escuelas nos pidieron apoyo también para faenas. Y ahorita algo bien importante que también estamos ayudando a las escuelas es la condonación del pago del agua potable. Porque la verdad ahorita, tanto los papás como los docentes, pues, todos están sufriendo por el tema económico. Claro. Entonces, ya hay 15 escuelas que dentro de este programa ya se les condonó. Ya invitamos a más a que se acerquen, porque, pues, ahorita todos estamos sufriendo. Y sin agua, ¿cómo? Exactamente. Entonces, pues, nos veríamos nosotros bastante mal como ayuntamiento cobrándole a las escuelas un tema de agua potable. No digo que otros rubros no lo necesiten, pero ahorita quien más hay que ayudar es justamente al sector académico y sobre todo a los chavos, ¿no? A los padres de familia. Exactamente. Tienen que comprar uniformes, útiles escolares. Híjole, y luego si tienen más de dos niños, se complica bastante, ¿no? Y también, pues, platícanos de este nuevo campus de universidad, que también, pues, es un gran logro, ¿no? Porque Huejotzingo también se está detonando como una capital de la educación. Pues, te comento que ya andamos buscando predios, ya tenemos unas propuestas ahí en cabecera, otra escuela también levantó la mano y dijo, y aquí me sobra terreno, ¿no? Porque en su momento esa escuela también había sido considerada para que se instalara ahí el campus del IEDEP. Y en ese sentido, bueno, ya he comentado también el tema con el secretario Melitón, está pendiente una reunión con él, pues, para ir desarrollando este proyecto que es en conjunto, ¿no? También es importante que el gobierno del estado nos dé los lineamientos correspondientes y, pues, que sepa también que nosotros estamos en la mejor disposición de seguir ayudando en el tema de infraestructura educativa y, pues, insisto, no más ahorita en este regreso a clases, que no solamente hace falta invertir en infraestructura, sino también en nuevas tecnologías. Vamos a continuar con el programa de tablets para que los niños, pues, bueno, ya en esta dinámica de conectarse va a ser muy difícil regresar, ¿no? Entonces, hay que ayudar a que los chavos sigan teniendo acceso a estas nuevas tecnologías. Oye, y ahora que hablamos del tema del apoyo a los estudiantes y eso también, ¿cómo se va a apoyar en lo económico? Porque creo que tienen por ahí algunas ferias en Puerta que son muy importantes para la región, son productos de la región y no sabemos qué va a pasar. Ya saben que somos bien pachangueros, ¿verdad? Antes de la... Miren, la sidra, el blueberry, ¿qué otra cosa? El carnaval. Las carnitas, el carnaval. Pero tienen varias ferias patronales y ¿cómo le van a hacer para que también no se salgan como de control por la pandemia? Estamos esperando que ya no regresemos, ¿verdad? A semáforo rojo, ni naranja, ni amarillo, que nos mantengamos así. Ha sido complicado ahorita. No hay como tal de manera oficial registros de contagios en el municipio. Ok, ok. Sin embargo, pues sabemos que no estamos exentos, ¿no? Estamos programándonos, si bien dentro de un mes es para cuando estamos ya pensando estas ferias, que nos arrancaríamos con el festival del 460 aniversario de la entrega del escudo de armas Agüe por 5. Ah, claro. ¿460 aniversario? 460 aniversario. Muy bien. Casi Puebla, ¿no? Sí, de hecho, nuestro escudo de armas es igual de antiguo que el de la ciudad de Puebla. Estamos programando ese festival en un tema meramente cultural. Cultural. Los días 15, 16, 17, 18 de agosto, si la pandemia no los perdonó. Luego estamos también ya trabajando en colaboración con la Secretaría de Cultura y de Turismo en el marco del 200 aniversario del Chile de Nogada. También Huejotzingo es parte, somos... La ruta. La zona, exactamente, ¿no? O sea, igual en Huejotzingo también tenemos productores de Chile Poblano, de Murano, de Manzana, de nuez, inclusive... De pera lechera. Exactamente. No es por presumir, pero la mejor nuez es la de Santa María de Pocuay. La pera lechera es la mejor. Pero si lléganme a Huejotzingo, ¿no? La nuez, la nuez, la nuez. La nuez. Y no tiene que ir hasta Cerdán y todas esas zonas donde también se dan libres. Tenemos excelentes nogales ahí en la zona, ¿no? En Zaragoza, en Zaragoza. Entonces, hemos comentado que... Inclusive hace un año sacamos una campaña donde mencionábamos que el chile en Nogada era de todos los poblanos, pero los mejores ingredientes son de Huejotzingo, ¿no? Ándele. Orgullosamente. Entonces, sabemos que nuestros queridos amigos de Calpan hacen como tal ya la feria, pero hemos invitado también a las familias, y sobre todo hace un año por el tema de pandemia, pues a que con las medidas necesarias fueran, compraran los ingredientes, los pudieran hacer en casa y muchas familias que ya lo elaboran, y que pues en este tema familiar y obviamente con las medidas necesarias, pueden ir a Huejotzingo a comprar sus ingredientes. Posterior a esto, a fin de mes, estamos programando la feria de las berries, 28 y 29 de agosto. De agosto. Y el siguiente fin sería el de las carnitas, 5 y 6, pura fiesta. Ay, pura fiesta en Huejotzingo. Bueno, o sea, veríamos la manera de cómo seguir ayudando a nuestros productores, porque ya prácticamente se enlaza al tema de fiestas patrias, el gobernador mencionó que aquí en Puebla va a haber un tema de grito, también con medidas necesarias, pues en ese sentido también en el municipio haríamos acciones correspondientes. Exactamente, con una verbena popular muy controlada, y pues es que de ahí ya se sigue la fiesta patronal, entonces, por cierto que pura fiesta, ¿no? Y ya después vendrá el tercer informe, la entrega a recepción, día de muertos, entonces la verdad es que esperemos que no se dé esta tercera ola. Ay, no. Digo, ha habido casos, ¿no? Tocamos madera. Con estos temas en otros estados, sin embargo, pues, por el bien también de nuestros productores y de la economía local, todas estas actividades, lo que hemos comprobado, sí nos ha generado un derrame económico en años anteriores, y sobre todo a seguir posicionando a Huejotzingo como un municipio rico en cultura, en tradición, pero también en gastronomía, ¿no? Y para que la gente, para que los, pues gente que nos está viendo de aquí, de la Ciudad de Puebla, de la Ciudad de México, de zonas aledañas, pues vayan y vean a la Huejotzingo como un lugar turístico, un lugar donde pueden ir a pasear en familia, está el ex convento también, que bueno, es una joya artística, arquitectónica. En ese sentido, pues nuestro ex convento, que es uno de los más antiguos, cuando a la llegada de los franciscanos, prácticamente es de los cuatro más antiguos en México, somos patrimonio cultural también de la nación en nuestro ex convento, y en ese tema, pues ahorita traemos, no solamente el, pues buscar nuestra reconstrucción, porque se dañó con el sismo del dos mil diecisiete, hemos ahí estado insistiendo con la gente de Lina, con la gente en cultura, también tenemos un tema ahorita de imagen urbana, vamos a embellecer todo nuestro primer cuadro. Ay, qué padre. Justo pensando en este tema turístico y seguir fomentando, pues el posicionamiento de Huejotzingo, ¿no? Si bien nos hemos consolidado más bien en un tema industrial últimamente, pero que las familias tengan una alternativa, ¿no? Huejotzingo estamos prácticamente a menos de cuarenta minutos de aquí de la capital. De la capital de Puebla. Y puedes llegar por autopista, puedes llegar por la carretera federal, por el nuevo libramiento del Arco Poniente, si vienes del Arco Norte, puedes llegar en avión, el aeropuerto está ahí. Pasa por el socabonante, se sigue. Pasas por el socabonante, te sigues a Huejotzingo y disfrutas de unas ricas carnitas y una sidra. Oye, y para finalizar y cerrar un poco la entrevista, ¿cuál es el reto en lo personal de Angélica Alvarado para los próximos tres años? ¿Qué se dice a sí misma Angélica al espejo? Porque vienen otros tres años complicados. ¿Qué dirías? Pues eso, no confiarse, ¿no? O sea, de no caer en una zona de confort, porque pues, te insisto, ¿no? O sea, no presumo, pero sí soy la primera presidenta reelecta en mi municipio, el, el, tengo ese doble compromiso de que la gente volvió a confiar en mi doble vez, pero si ahorita hay cosas que tal vez la gente me dio el beneficio de la duda, me respaldó, yo estoy consciente que nunca hay terceras veces, ¿no? Claro. Entonces, de esto depende muchas situaciones políticas. El futuro político, claro. Exactamente, de aquí a tres años, ¿no? La gente quiere resultados de manera inmediata, ¿sí? Por eso te decían, no hay tiempo que perder, ¿no? Uno que más quisiera, ¿no? Tomarse tiempo personal o para la familia, pero muchos de los que estamos dentro del sector público sabemos que lo prioritario es darle resultados a la gente, ¿no? Y más en este sentido, ¿no? Hoy no hay esta parte donde la gente vaya a decir, ay, es que la curva de aprendizaje, ¿no? No. Hay que darle unos meses a Angel y Carlos. No. No, si no lo hicieron en el primer periodo, por supuesto, ahorita menos. Entonces, hoy no hay tiempo que perder, hoy la gente votó por un tema de continuidad porque saben que hay muy buenos proyectos que se han manejado desde el inicio, otros más que planteamos, y pues que en ese sentido, pues yo me siento doblemente comprometida. Comprometida. Doblemente con este compromiso, o sea, con este doble estrés, ¿no? De darle resultados a la gente, pero sobre todo con el gusto de seguir en mi municipio. La verdad es que disfruto mucho cuando salgo a las juntas auxiliares, cuando estoy con la gente, cuando me invitan a comer también. Hay muchas cosas que hacer en el municipio y pues nada, muy contenta de seguir otros tres años más trabajando para mi municipio. Además, el cambio, por supuesto, que se nota. Se nota. Se nota el cambio en Huerzo. Se nota que es un municipio próspero, un municipio que ha progresado y eso, pues finalmente es la evidencia de estos tres años de trabajo y de los próximos tres años que viene. Exactamente. Pues así están las cosas, amigos. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Gracias por tu entrevista. Como siempre, voy de charachero todo. Yo voy a ir por mi kilo de pera lechera. Si no hay pera, no hay bronca, dice. Pero bueno, nos pueden seguir, ya saben, todas nuestras redes sociales como arroba periódico central de Twitter. También estamos en Facebook como periódico central. Chequen también revista rayas, que seguramente va a tener todo el tema del chile en hogada. De cultura, el tema de las carnitas, la pera lechera, la peris, la peris, todo. Todo, todo, ahí va a estar. Consigo, la cultura y el turismo lo podrán leer en revista rayas y todo lo que está haciendo Angélica Alvarado en periódico central. Gracias a todos. Muchas gracias. Y seguimos pendientes. Gracias. Bye. Bye.